Atentos chavales, recetón. Hoy vamos a hacer huevos con bacon, gypsy style. Primero de todo, ponte una olla con agua hirviendo y un buen puñado de sal. Metes los huevos en la olla, con cuidado de no romperlos, los tapas y los vas a dejar en el agua durante 5 minutos. Y mientras se cocinan los huevos, te vas a coger un pan de brioche, también puede ser un pan de molde normal y corriente, te vas a cortar una rebanada. Y atento ahora porque viene el verdadero secreto de esta receta, la crema de bacon. Pica 10 o 12 lonchas de bacon, pica también pequeño una rama de apio y lo pones todo a saltear a fuego muy cañero en una sartén. Es súper importante que se dore muy bien. Y ponle una taza de nata. Una pizca de sal, un buen toque de pimienta y el toque mágico, una buena cucharada de mostaza. Mete la cuchara y fíjate cómo resbala, tiene que ser súper cremosa. Cuando lo tengas así, tritúralo todo bien y lo tienes listo. Han pasado los 5 minutos, saca los huevos, ponlos a enfriar. Coges una sartén, la pones a calentar, te cortas el trozo de brioche en un vaso y haces una forma circular perfecta. Lo sacas, le pones un chorrito de aceite de oliva a la sartén y otro poquito de aceite de oliva por encima. Le das la vuelta y apagas el fuego. Sácate un huevo, lo escurres bien, lo golpeas suave, con mucho cuidado que no se rompa y vuelves otra vez al agua. Y el agua te va a ayudar a que lo peles con facilidad. Es importante que esto te lo tomes con paciencia, porque si se rompe el huevo, la cagaste. Y tienes un huevo pasado por agua. ¡Perfecto! Cógete el brillos tostado, lo pones en el plato, te coges la crema de bacon, le vas a poner un poquito por encima. Colocas el huevo encima. Y atentos porque es ahora cuando se vuelve loca la receta. Cógete unos arándanos. Sí, sí, arándanos. Unas alcaparras. Sí, sí, alcaparras. Y no partes todo al medio. Arándanos. Lo mismo con las alcaparras. Y atentos chavales, porque vuestro cerebro está a punto de estallar. La combinación de la crema de bacon, el huevo. El dulce del arándano. Y la explosión ácida. De las alcaparras. Es Dios. Bestial. Bestial. Detacos chavales. Eh. No, no, no.